Hoy estamos con un experto de MIT que nos va a hablar de un tema muy particular. Ella se va a presentar y nos va a contar un poco. Hola, mi nombre es Marta González, soy profesora de Ingeniería Civil y Ambiental en el MIT. Ok, Marta, cuéntanos un poco cómo estas nuevas tecnologías, cómo los móviles y cómo sobre todo la parte de información nos puede ayudar a mejorar las ciudades. El detalle es que para poder saber qué calles van a estar ocupadas, qué autobús va a estar más lleno y hasta dónde va la gente, se hacían modelos, las consultoras hacían modelos y tenían que hacer encuestas, encuestas de movilidad. Tardaban muchísimo tiempo, solo captaban como miles de personas para una ciudad de millones y era extremadamente difícil tener todos los números correctos para no solo saber cuál es la demanda, sino redistribuirla. Entonces, la gran novedad es que ahora sin hacer encuestas, solo mirando los datos que uno va dejando digital, cada vez que usas tu teléfono te conectas con una antena, podemos tener el movimiento ya ahora de millones de personas. Entonces, son un nuevo tipo de modelos que cuando tienes los nuevos cambios en la dirección, le puedes mandar un mensaje a las personas. Ok, Marta, cuéntanos un poco cómo se integran toda esa cantidad de sensores del Internet de las Cosas. ¿Ustedes los tienen contemplados o es solo los sensores de los móviles? No, la Internet de las Cosas entra en varios lugares, en varias cosas. Por ejemplo, dentro de una ciudad se puede integrar, por decirte un ejemplo concreto, en Beijing la contaminación del aire es tan fuerte que ese día y un día malo de clima parece de noche, de tantos módulos que hay. Entonces, la idea es cómo hacer esa situación de emergencia del aire, tienes a través de sensores, pero además sabes de dónde vienen los mayores contaminantes. Entonces, te puedes hacer cosas que están relacionadas con el seguimiento temporal de las condiciones de aire, que es un tipo de sensor con los móviles para buscar soluciones. Ok, y cuéntanos, Latinoamérica suele ser un caso bastante particular. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de las ciudades inteligentes? ¿Qué has visto? Algunos ejemplos. Excelente pregunta. Bueno, si te pones a ver, cuando hablamos de movilidad inteligente, hoy en día lo que en realidad hay es el hecho de que estás comunicado en tiempo instantáneo a través de qué vías puedes tomar y hacia dónde vas y con los modos de transporte, ya sea un Uber o otro tipo de modos de transporte. Entonces, si te pones a ver, ¿qué es lo que ha generado eso? En realidad lo que ha generado es nuevas compañías, como Google Maps nos da un tipo de servicio, Mapbox para visualizar datos, o tenemos Uber y Lyft, que es el ejemplo típico. más futurista en Singapur, parece que para el 2020 ya van a haber los taxis autónomos. Entonces está todo ese ecosistema de servicios, pero en realidad son servicios de comunicación. La gran pregunta es, ¿cómo gobiernas? ¿Cómo decides cosas respecto a la inversión de carreteras, al autobús y todo ese tipo de cosas? Entonces, en ese sentido, no solo que sean negocios de tiempo instantáneo para ofrecerte el servicio, sino cómo inteligente sería usarlo para estar todos mejor, que entra dentro de un proceso colectivo. Bien, si te pones a pensar, hoy en día no hay todavía la adopción para volvernos realmente inteligentes, más sostenibles y el bien para todos, no está pasando en ninguna. La esperanza es que si los gobiernos están dispuestos a adoptar la conexión con esas compañías que te van a dar el software para hacerlo, podríamos entrar al mismo tiempo. Es decir, no tiene que ser una cosa extremadamente cara como un taxi autónomo, pero podría ser una web de información o una aplicación telefónica donde todos juguemos juegos para no congestionar los autobuses a la misma hora. Entonces, en ese sentido, yo sí veo que está la necesidad y como tener Google Traffic o ese tipo de cosas no es caro. Exacto. Waze, donde ahora juguemos juegos para el beneficio de todo. Esa es la clave. Yo lo veo con esperanza, digamos. Bueno, y cuéntame otra cosa, porque es que ayer que hablábamos sobre ciudades inteligentes, mucha gente se hacía la idea de que ya la tecnología nos iba a hacer mejores ciudadanos de un momento a otro, pero a mí me da la impresión que también tiene que ver un poco con la capacidad de ser un buen civil, o sea, de respetar las normas y demás. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿la tecnología ayuda? ¿Es la herramienta o es ya una parte fundamental en el cambio? Bueno, yo creo que la tecnología te da una especie de sensibilidad. Como hoy en día estamos todos comunicados por Instagram o Facebook, imagínate un momento en el que ahora tengamos esos lugares de compartir socialmente, pero para los ciudadanos. Entonces, en la medida que estamos más conectados, esperemos que busquemos soluciones colectivas y ya seamos una especie de, como una red social por la ciudad. Sin embargo, el ejemplo que inmediatamente se me viene a la mente es, has oído hablar de lo que le llaman los trolls, la gente que se pone muy mal en YouTube particularmente. Esperemos, o sea, como todo en la vida, la tecnología sola no nos va a hacer mejores, la gente puede tomar su decisión, hacer algo bueno o hacer algo muy malo. Pero bueno, entonces esperemos evitar los trolls y buscar la parte positiva de estar conectados y más sensibles, de que todos pertenecemos al mismo... Ok, ¿tú crees que de aquí a cinco años en Latinoamérica ya veremos ciudades inteligentes? De aquí a cuatro años dicen que en Singapur ya van a estar los taxis autónomos. Yo definitivamente espero que programas, desde como decir el Google Map que te da el tráfico, otro tipo de cosas, herramientas de software en cinco años, yo creo que sí van a estar. Sí, porque acá ya tenemos Google Maps, hay mapeo, pero veo que falta mucho a nivel de sincronización, por ejemplo, las señales de tránsito y demás. Claro, es precisamente eso. Waze y Google Maps te dan información para que tú decidas. Cuando nos hablamos de ciudad inteligente significa cómo tenemos la información para todos estar mejor. Ese es el dato, lo que tú hablas de coordinación. Pero sin embargo, como está la información y es una cuestión de flujos, los puedes administrar y dar la comunicación a los usuarios. Esas dos capas o pasos son los que pueden aparecer. Son como otras capas en Google Maps. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable.